Pero este animal no era algo normal, porque pues nunca se había visto por ahí un animal así. Sí se conocen los tlacuayas, pero ese animal estaba muy feo. Para esto mi tío, bueno mi papá, lo miró porque llegaba entre mi casa y andaba arriba en el cuarto donde dormía mi prima. Pero andaba ahí paseándose el animal y chillaba feo. Para esto mi papá le comentó a su hermano, que es mi otro tío que vive ahí cerca, mi abuelo, y mi tío, y lo empezaron a cazar. Y este animal, después de que andaba arriba del cuarto, le empezaban a bajar con varas. Y este animal brincaba y se pasaba entre medio de los pies de todos y nadie lo podía tocar. Le llevaban viajes, le tiraban machetazos y no le daban. Y justo antes de cruzar un cerco el animal, mi papá alcanzó a darle un machetazo racio, con coraje, porque ya sabían que no era nada bueno. Pero al momento de impactar el machete con el animal en la espalda, se aplanó y el machete se regresó con el doble de fuerza hacia mi papá. Si no fue por su reflejo, se andan matando solo. Es muy interesante lo que nos estás contando y por favor, síguenos relatando algunos otros eventos para contar en estos días de muertos, por favor. Ok. Este otro relato se trata de magia negra. Esta sí se llevó, se podría decir que dos vidas. Esto pasó prácticamente un año después casi, pero esto le sucedió a un familiar mío. Donde viven mis papás, se divide por pueblitos o colonias, no sé cómo le llaman. Bueno, más a alrededor de 20 minutos, tenía una prima que se casó con una persona, un muchacho que no tenía vicios ni nada de eso, se dedicaba a trabajar. Y esa persona, pues mi prima era de trabajo y el muchacho también. Empezaron a hacer su casa, empezaron a tener venta de refrescos, galletas y todo eso, abarrotes. Al igual vendían lo que era el pollo de granja, marranos, mataban marranos cada fin de semana para vender la carne, chicharrones y todo eso. Entonces, personas iban a la alza, económicamente, pues estaban agarrando buen dinero por su trabajo. Pero en una ocasión, como este, el esposo de mi prima ya fallecida, se levantaba a las cuatro de la madrugada para ir a ordeñar y vender la leche. A parte que hacía queso, pero cuando se levantó, él miró por una rendija de la ventana, como la casa era de barro, miró por una rendija y miró a una vecina de él. Esta era una persona de unos 50, unos 55, morena, pelo ondulado, así gorda la señora, pero ya vieja, entre 60 y 65 años. Y miró como la señora empezaba a hacer unas, se paró en la entrada de su casa, del terreno, y empezó a hacer unas oraciones, hablar unas oraciones que él no entendió. Y traía una bolsa negra en sus manos. Y pues a él se le hizo raro que en la madrugada alguien anduviera ahí enfrente de su terreno. Pero para esto le habló a mi prima, que él estaba haciendo el lunch. Y ella que mira por la rendija, y sí, pues miró a la vecina y la reconocieron y todo. Y ella le decía a su marido que saliera y le preguntara a la señora qué estaba haciendo, o que la corría. Pero esta persona, pues, ya la conocía y no quiso salir. Tuvo miedo de salir. Y pues para esto mi prima, como ella era, acudía a una iglesia cristiana. Salió y dijo, bueno, si tú me vas, yo voy a ver. Pero cuando ella salió, la señora ya se había retirado. Pero sí le aventó una bolsa adentro de su terreno en la entrada. Una bolsa negra amarrada. Y a ella que le dice, ves a ver qué es. Y no quería a su marido. Pues ella se salió de la casa. Fue y abrió la bolsa. Y pues cometió el grave error de abrirla con las manos. Y dentro de esta bolsa negra había un gato negro destripado. Y ella, pues, sí, se sorprendió un poco. Y le dijo a su marido. Lo llamó. Y le dijo, ven para que veas lo que trajo esta señora. Y ya fue el marido. Y ya miró el gato negro destripado. Y ya dijo, ve y tíralo. Y él no quiso. Dijo, no, yo no lo voy a tirar. Dice, no vas a ir. No, bueno, yo lo voy a tirar. Lo agarró y caminó. Caminó aproximadamente, que eran 50 metros. Y que lo tira hacia el monte. Pero esto. Ella estaba embarazada de una bebé. Tenía seis meses. Después de un mes. A los siete meses con dos semanas. Ella empezó a caer enferma. Enferma y enferma. Bueno, pues, como su pareja no la podía cuidar por el trabajo. La llevó a casa de sus suegros, que eran mis tíos. Sí. Y, pues, ahí vivíamos juntos. Recuerda que la casa de mi tío estaba enfrente de la de mi papá. A un costado. Y en esa casa. Él tenía su casa. Tenía una tiendita. Y tenía un cuarto libre. Que era donde dormía su hija embarazada. Y ellos la atendían. Y le hacían oraciones. Los de la iglesia y todo eso. Pero veo el caso que... Esta muchacha se la adelantó al parto. Era una niña. Se la adelantó al parto. La llevaron al hospital y todo. Sí, se alivió. Pero la niña nació muerta. Ya cuando la trajeron. La trajeron de regreso a la casa de mi tío. Y, pues, esta muchacha prima mía. Era una persona de unos 65, unos 70. Así. Era morena. Así, llenita. Bien dada. Una mujer bien dada. Después de su pérdida. A los 15 días. Ella empezó a adelgazar. Se empezó a secar y a secar, a secar. Y a ella cuando se alivió. Le hicieron una cesárea. Porque era un parto prematuro. Y entonces la cesárea no le sanaba. Le lloraba constantemente. Entre sangre. Y, pues, agua podrida. Pobrecita. Y dice. Cuéntame, papá. Que si olía muy fuerte. Feo. Era un olor muy fético. Feo. Porque la iba a ver. Le llevaba una taza de café. Pero. Ya al caer la noche. Entre las 9 y las 12. Siempre. Entre las 9 y las 12. Llegaba un. Era como un tlacuacho. Grande. Era un tlacuacho grande. Y con una cola. Pelona. Parada hacia arriba. Sí, sí. Pero este animal no era algo normal. Porque, pues, nunca se había visto por ahí. Un animal así. Sí se conocen los tlacuaches. Pero ese animal estaba. Muy feo. Para esto mi tío. Bueno, mi papá. Lo miró. Porque llegaba entre mi casa. Y andaba arriba. En el cuarto. Donde dormía mi prima. Andaba ahí paseándose el animal. Y chillaba feo. Para esto mi papá. Le comentó a su hermano. Que es mi otro tío. Que yo hay cerca. Mi abuelo. Y mi tío. Y lo empezaron a cazar. Y este animal. Después de que andaba arriba del cuarto. Le empezaron a bajar. Con varas. Y este animal brincaba. Y se pasaba entre medio de los pies de todos. Y nadie lo podía tocar. Le llevaban viajes. Le tiraban machetazos. Y no le daban. Y justo antes de cruzar. Un cerco. El animal. Mi papá alcanzó a darle. Un machetazo racio. Con coraje. Porque ya sabían que no era nada bueno. Pero al momento de impactar el machete. Con el animal en la espalda. Se aplanó. Y el machete se regresó. Con el doble de fuerza. Hacia mi papá. Si no fue por su reflejo. Se anda matando solo. Perdón. Estás diciendo que. Que el. La coache era un agual. Y hizo una especie de como de. Brujería o hechizo. Para que el machete cortara a tu papá. Si. Lo que pasa es que cuando. Bueno. Tengo. Un poquito de conocimiento. En ese tema. Por una señora. Si. Y platicaba que cuando los. Brujos se convierten en aguales. Se pueden convertir. En cualquier tipo de animal. Y cuando alguien los quiere. Dañar. Si alguien les lleva una bala. Pues la bala no. Se encasquilla el arma. Así es. O no le afecta. Rebota. Al igual con los machetes. Y para poder dañar un animal de estos. Tiene que ser un machete curado. Así es. Correcto. Y como mi. Bueno. Mi papá no. Nunca le pasó por la mente. Que fuera. Un animal de estos. Pues él salió con un machete. Bien. Afilado. Y le dio. Pero rebotó. Y se le vino hacia el cuerpo. Y este animal se paseaba entre medio de todos. Y nadie le podía dar. A tal caso que el animal entre la oscuridad se desaparecía. Así estuvo este animal visitando como una semana. Y pues mi prima desgraciadamente falleció. Híjole. Y ya después. Pues la familia se enteró que fue en base de la brujería que le fue a tirar la vecina por envidia. Amigo. A esta vecina que se. Sin duda era la que se convirtió en Tlacuache. ¿Verdad? Era una bruja nahual. Sí. Era una bruja. Pero tú la llegaste a conocer a esta mujer. Sí. La miré hace diez años aproximadamente. ¿Y era conocida en tu pueblo? Sí. Sí. De hecho el marido de esta señora. Pues es una persona que tiene terreno y ganado. Ajá. Pero a ella le ganó la envidia porque mi prima con su marido no teniendo grandes hectáreas de terreno ni tantas cabezas de ganado. Pues estaban llevando al alza su negocio. En tienda y venían carne de pollo y de marrano. Es lamentable lo que me estás contando donde pues la envidia, la brujería, el nahualismo. Llevan a la muerte a una persona que era tu prima hermana ¿verdad? Sí, prima hermana. Prima hermana. Y perdón por lo que te voy a preguntar, pero si supieron que muchas veces este en Tlacuache visitaba a tu prima. ¿Nadie se imaginó que era un nahual que la estaba secando, la estaba enfermando? Pues la verdad no. En ese instante pues a nadie le pasó por la mente eso. Porque se les hasta lo tomaron como sorpresa al ver que este animal llegaba siempre a la misma hora y andaba rondando arriba del techo del cuarto donde ella dormía. Son techos de lámina ¿verdad? Sí, ese era un techo de lámina de cartón. De lámina de cartón. Y perdón, ¿y como en qué horario el nahual visitaba a tu prima? Entre las nueve y las doce. Ah, mira. ¿Y tenían luz eléctrica ustedes o...? Sí, 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 se cuenta con luz eléctrica. ¿Y esta vecina como a qué distancia vivía de tu prima? ¿Qué tan lejano estaba? Ella vivía aproximadamente a 200 metros. No muy lejos. Sí, la casa de mi prima, pues la calle que pasa enfrente es de terracería. Ajá. Y está toda recta. Y justo se puede decir que en una esquina es donde vive esta señora, donde tiene su terreno. ¿Vive toda la vida allí? Sí, esta persona, bueno, ahí vivía. Porque yo investí un poco sobre esa señora, pero ya no está con su marido. ¿Qué le pasó, amigo? Hay personas que hablaban que esa señora se había ido con sus hijos para el Estado de México. Ajá. Ya que tenía hijos en internados, bueno, en internados privados, por lo mismo que contaban con dinero. Sí, claro. Entonces abandonó al marido. Sí. Y, perdón, ¿ahí en tu pueblo qué dialecto hablan? Por ahí, no, casi no hablan dialectos, pero sí el que conocen es el zapoteco. Ah, el zapoteco. Y el náhuatl. Y el náhuatl. Ah, ok. No hablan el otomí, nada de eso. No he conocido personas que hablan otomí ahí. Ajá. O los que lo hablaban, pues ya fallecieron, son personas ya grandes. Sí, porque estamos hablando de límites de Estado de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas, ¿verdad? Tamaulipas. Correcto. Es una zona huateca. Pero bueno, perdón, voy a hacer una introducción aquí. Para toda la gente que nos está escuchando en cualquier parte del mundo, en cualquier país del continente americano. Una persona anónima, suscriptora del canal, nos está contando unos eventos reales acerca de nahuales y de brujería, los cuales, lamentablemente, le quitaron la vida a una prima de él. Son eventos aterradores para este Día de Muertos. Por favor, amigos, continúa. De favor. Ok. Sí, de hecho, ese poblado no es tan conocido, pero sí se sabe que ahí abundan lo que es desde tiempos antes, lo que eran nahuales y brujas, así como lo que es la brujería para dañar a otras personas. Gracias.